Cada uno tiene su frase bien puesta este día, pero yo voy a hacerme eco, voy a hacerme eco de la frase del señor Daniel Rux, porque dijiste, ¿cómo dijiste? 10 días 10 para el partido con Martínica. Muy bien, 10 días 10 para el partido con Martínica. Ya hemos visto que el señor Rubén de la Barrera ha tenido estos acampamentos que poco a poco va así tratando de hacer el equipo para enfrentar esos dos partidos frente a Martínica. Pero ahora quiero tirar un tema en la mesa debido a lo que ha venido pasando con los jugadores que militan en el extranjero. Pongámoslo así, no digamos lejonarios, no digamos nada, los que militan en el extranjero. Específicamente hablando de los centrales. ¿Por qué? Porque en unas declaraciones el señor Zabaleta fue papá, su señora esposa tuvo bebé y él dice que, bueno, ha preferido estar con su familia, ¿no? Y me parece muy bien. Es válido, es válido. Es válido, es válido. Es válido para pretextos también. No, ¿por qué? Sí, no, porque yo me recuerdo que cuando lo sacó el pasaporte y todo, bueno, en la traducción, que iba a defender a Azul y Blanco en el momento que estuviera conveniente la convocatoria. Pensaron en la convocatoria de él. Es cierto, y con esto tiene su recién nacido, digámoslo así, su hijo, su bebé, pero el estar dos o tres días fuera de casa por defender a Azul y Blanco, creo que debe llamar de orgullo. Si fuera mi caso, te digo, yo iría a la selección. Con estar una semana fuera de tu casa, te digo, vas a tener toda una vida para compartir con tu hijo. Sí, pero es que al final no, o sea, y es tu manera de pensar y es respetable, pues, pero cada quien, yo no sé. También es respetable la manera de pensar de él. Sí, yo creo que es el primer bebé. No sé. No sé. No sé, yo no sé, no sé la vida privada de Eric Zabaleta, pero creo que también es entendible. A ver, ¿sabes por qué te lo enfoco así? Porque nosotros, todos los que estamos acá y andamos en el deporte, para nosotros son contados los días que puedes compartir con la familia. Está bien, está bien, está bien. Porque estás haciendo lo que te gusta, porque estás haciendo lo que te gusta. Está bien, está bien. Tom, o sea, te fuiste por ese tema. El tema principal no es ese, ¿no? Si bien es cierto, abriste una cajita de Pandora, ¿no? Como dice nuestro querido que está de vacaciones. Pero definitivamente lo que nosotros queremos hablar es, precisamente, otro punto. Entiendo lo tuyo. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista tal vez distinto. El tuyo respetable, como dijo la Camila, ¿no? Pero yo, ¿ya la tenemos? Bueno, porque tenemos las declaraciones de Eric, ¿no? Para entrar en contexto, para manejar bien el tema. Porque yo quiero ir más allá. No me quiero enfocar en lo de Eric, porque Eric tendrá sus razones. Y es muy valedera. Para mí es muy valedera. Y es respetable. Después seguimos. Oigamos. Oigamos lo que dijo él. Sí, tengo mucho que pensar en cuanto a pensar en cuanto a eso. No he habido a hablar de Rubén. Sé que he ha llamado a algunos players. No he ha llamado a mí. No he ha llamado a mí. No he ha llamado a mí. He ha llamado a mi director muy brevemente, Diego Goma. We've had a conversación. I told him I have a lot to think about. I had a baby two weeks ago. The thought of leaving him for four or five days the next week hurts. So the concept of leaving him for weeks on end for the next two years, year, whatever it may be, is not easy. And so that's something that me, my family, have to decide if it's best for me. But it was a great run with Hugo. I got all the respect in the world for him, for the fans of El Salvador. And we'll make the decision that's best for me and my family. Bueno. Opiniones. No, yo creo que es muy válido. Se lo está considerando. Sí, a ver, es muy válido. Yo quiero poner una diferencia y es, hay un cambio generacional. O sea, yo comprendo que los jugadores antes tenían a sus bebés y se iban un mes y era posible al mundial, lo que fuera. Hay un cambio generacional. El cambio generacional te trae maneras de pensar distintas. Y muchos pueden entrar en el tema de, es el papá, se puede ausentar, pero es que también el papá, si quiere estar presente para ayudar a la mamá con... A ver, los primeros meses de criar un bebé son... Sí, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto esto, y lo dejo aquí en discusión. Pero, si fuera un partido de Copa del Mundo, dijera lo mismo, que lo convocaran. No, no te pregunto. No sabemos, Toma, o sea... No sabemos, te va a decir que sí, que... No sabemos, porque cada persona piensa distinto, todo. No, pero no puedes estar en la cabeza de él, solo sabe lo que siente y el sentimiento que tiene. Y aparte... Pero son, es lo que te digo, por eso yo empecé el argumento, porque son, incluso son generaciones. Todo el mundo no piensa de la misma manera. Son generaciones distintas. Y permíteme, ese no es el punto... La excusa más fácil. Ese no es el punto, ni ese es el tema en el cual quería abordar, ni el que voy a abordar. Saqué lo de Eric para entrar en contexto. Eric, él está diciendo, miren, yo tengo, soy papá, este es mi pensamiento. Perfecto. Hay otro. Yo me quedo también, si me permitís agregar, con la parte de que dice que Rubén no le ha llamado, que él ha platicado con Diogo. Perfecto. Ahí hay un punto bien. Y que entiende que a otros sí los ha llamado Rubén. Porque si no, vamos a mezclar todo, vamos despacio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Voy al tema, precisamente, Zabaleta, que él dice... Rubén no me ha llamado. Cabalceta, Alex Roldán, Amando Moreno, Joaquín Rivas... Todo lo que vos podías hacer. ¿Ok? Entonces, esos jugadores serán tomados en cuenta, vendrán, no vendrán, ¿qué harán? ¿Será que los tiene? ¿Los necesitamos? Yo creo que particularmente las declaraciones del chico van sujetos a que a lo mejor el entrenador no lo llamó, se siente un poco desplazado. Pero también le juega a dos puntas. Eso por ahí no lo tiene que decir. Eso lo tiene que decir de la puerta para adentro. Y cuando le pregunten, ¿no vino Zabaleta? No, no vino. Entonces el entrenador dará su... Pero si él lo dice, le puede jugar dos veces diferentes. ¿Si lo dice quién, Juan? Lo dice él. ¿La baleta? Sí. Porque la gente va a decir, si no venís a defender tu camiseta, entonces no te van a citar para otro partido importante. Yo sé que tiene el hijo, es sumamente importante. Pero la mayoría del mundo han tenido y han ido a jugar. Eso no es una excusa. Acá hay algún inconveniente que él a lo mejor se siente desplazado porque no lo llamaron. Pero yo creo que no tendría que haberlo dicho. Ahora, esperate. Porque le puede jugar dos puntos. Ante la gente le puede jugar dos puntos. Ese es un tema sobre su punto porque no sabemos si lo va a llamar. Claro, claro. Ese es un tema sobre... El tema principal es y los demás jugadores... Yo creo que sí, Roberto. Alguno lo va a llamar. Sí. Alguno lo va a llamar. ¿A quiénes necesitamos? Yo creo que Roldán es un anco. Leo Mengíbar a morir. No, por eso. Pero, a ver, yo estoy hablando, Dani, específicamente... ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. Yo creo que Roldán, para mí Roldán... Roldán es una pieza fundamental. O sea, ya vimos que lo pongas donde lo pongas, te resuelve. Sí, está bien. Es una pieza que está jugando en un fútbol que es un poquito mejor que el de nosotros. Sí. Y que cuando lo insertan, a veces tiene buena y tiene mala. Ha tenido malos partidos. Porque si no hubieran marcado la diferencia... Los tres que están en Costa Rica también son determinantes porque la liga costarricense es mejor que acá. También, claro. Estoy hablando de Cavalcita, te estoy hablando de Cristian Martínez y Leo. Él creo que va a citar a los que en el partido lo va a poner. No tengo ningún tipo de... Sí, a Leo, dejémoslo porque es más de acá que ahora se fue hace dos días. Sí, a Brian también lo va a citar. No, pero yo estoy hablando de... Estados Unidos. Bueno. De los que están en Estados Unidos. De los que, pongámoslo de esa manera, de los que trajo el técnico anterior. Está bien, está bien. ¿Ok? Está bien. Así lo tenemos claro todos. Para mí es... Del marco que vos decís es Zabaleta, Roldán, Amando Morel. Y tengo entendido que sí ha habido contacto, al menos con dos de ellos. ¿Quién te dijo? De Rubén de la Barrera. ¿Quién te dijo? De parte de Rubén de la Barrera. De gente que está con la federación, con la gente, con Diego Gama, que tuvieron comunicación. Y a eso se referían específicamente a que no ha tenido comunicación Zabaleta específicamente. Sí, claro. Él como que se sintió un poco desplazado. Pero si le habló Diego Gama, no es el director de las elecciones. Está bien, está bien, Tom, pero... Sí, pero no se... O sea, supongo que el jugador querrá que el técnico que es quien lo va a estar trabajando todos los días, sea quien se le acerque, pues no... Ver que de repente va a haber. Yo creo que también de Estados Unidos... No, para, si le habla al director... No, si también es... Claro, claro. Pero ahí cada quien querrá que tal vez la persona más inmediata sea quien establezca contacto. Yo estoy diciendo aquí un supuesto. No, por eso, o sea... Le habla al director general de la selección, que es el jefe del jefe. Porque pasa todo por el entrenador que le da la lista, empieza a comunicarse usted para que yo los pueda conocer y habla al director deportivo. Pero también Tamacas está en segunda categoría de Estados Unidos. Yo creo que también lo va a llamar. No, pero por eso... No, pero Tamacas... Yo Tamacas a Tamacas y a Tamacas y al Machito, o sea, son de acá. Ah, está, está. O sea, para mí son de acá. Simplemente estoy... Todos los que se criaron allá hay... De los que trajo Hugo Pérez, de los... Nacionalidad americana. Exactamente. Sí, de los nacidos en Estados Unidos. ¿Tomás Romero? ¿Tomás Romero? Sí, lo va a traer. Es interesante. Ahora, no, pregunto, pregunto. Sí, sí, lo va a traer. ¿Usted lo traen? ¿Querés que te diga...? Yo no lo traigo. Yo no lo traigo a Tomás Romero. ¿No te gustó la última participación o qué? ¿Querés que te diga...? Es que un partido se basa en tu desenvolvimiento. Claro. Producto de vos como entrenador, Juan Andrés. Si un jugador no te funcionó en un partido, ¿te lo pensás para ponerlo de titular en el otro? Se van a acumular muchos partidos como error. Entonces, si tenés guardametas aquí de buen nivel, y los hemos mencionado, yo te puedo mencionar cuatro aquí que podrían, pero en este caso, por lo menos yo le daría la oportunidad a uno más de acá. Si le diste la oportunidad a Romero, no estoy diciendo... Ojo, yo no estoy diciendo que no lo vuelva a convocar, no lo vayan a interpretar así. ¿A quién le darías la oportunidad? ¿Sabes a quién le daría la oportunidad? De los porteros. Te estoy preguntando, ¿a quién? Jimmy Cuellar está pasando un buen movimiento en Limeño. ¿Qué? Sí. Mario González, que sería el titular. Y llevas a un Jimmy Cuellar, ¿qué decirlo también del guardameta, el chico este del once deportivo que ya estuvo en procesos de selección? No, Cibrián. ¿Cercio Cibrián? ¿Y ahora en este campamento está el guardado, el de...? Eso te iba a decir. Ahí está guardado también. ¿El suporte? No, yo pregunto por eso, yo tiro los nombres. No, yo les pregunté y les tiro los nombres. Te menciono cuatro ahí, porque yo no estoy diciendo que a Romero ya no lo convoquen a la selección. No he dicho eso. A Zabaleta lo traemos. Sí, sí, lo traigo, lo traigo. Sí, sí, sí. No, claro, yo por eso te digo que... A Zabaleta lo traigo. Necesitamos, creo que algo que tiene mucha ventaja de Zabaleta es su estatura. No tenemos centrales tan altos, o sea, jugadores tan altos. ¿Cabaleta lo traemos? Sí, yo soy de Zabaleta. Sí, yo soy de Zabaleta. ¿Roldán? También, Roldán, sí. ¿Cristian Martínez? También lo traigo a Cristian Martínez. No, yo no lo traigo. ¿Por qué? Porque tengo muchos mediocampistas. Perfecto. Sí, tengo muchos mediocampistas. ¿Y tenés algunos con las características que tiene Cristian? Sí, si pones a Orellana, yo dije el otro día... ¿Pero son funciones diferentes, profe? Cartagena. Melvin. Vamos a ver lo que le gusta al entrenador. Yo les dije, miren que a él le gusta jugar rápido y tener la pelota y presionar. Para eso seguramente yo me estoy imaginando que estoy eligiendo jugadores que sean rápidos. Cristian es rápido. Es un contención, no es un doble. ¿Usted quiere a alguien más vertical? Yo quiero un poco más vertical. Por lo menos lo que yo le he visto entre Narciso es más 5. Sí, es más 5. Es más 5. Cristian es más mixto. Por lo menos lo que yo le he visto en el fútbol tico. Está bien, tenés razón. ¿Vos lo citás a Cristian? Si sos de la barrera. Yo lo cito. ¿Vos no lo citás? No. Listo. Ahí está. ¿Vos, Daniel? Ahí queda. Yo me iría... ¿Joaquín Rivas, Amando Moreno? Amando Moreno, definitivamente. Y buscando... Joaquín Rivas, no sé si es tan trascendental o descoyante como para generar un número de salvadoreños nacidos en el extranjero o jugando en ligas extranjeros que sobrepase el plantel que ha venido en los campamentos. Tenemos acá algún jugador que sea en nivel un poco más arriba que Joaquín. Santos Ortiz. Pudiera ser. Carlos Ortiz. ¿Ando jugando bien? Son los dos chicos, los dos hermanos, juegan bien por ese lado. ¿Camila? Sí, juegan bien. Yo creo que Santos puede cumplir. Lo que pasa es que Joaquín, yo entiendo que milita en otra liga, pero a veces no se le ve el rendimiento en selección. Me gustaría ver a estos dos nombres, o a Santos Ortiz, y tengo que elegir uno, para ver si rinde igual, mejor o peor. Y ahí puedes tomar una decisión también. Creo que necesitas probarlos porque no los hemos visto. Y necesitas probarlos también bajo la idea del técnico nuevo. Ahora, yo creo que... Espera, espera, dale. O sea, un sondeo telefónico previo, mirá, estarías dispuesto a venir, querés venir, o sea, está todo bien para representar al país, son dos partidos importantes. Ya sea que lo haga Dios o que lo haga de la barrera, etcétera, etcétera. Ambos son autoridades en la materia, ¿verdad? O sea, un sondeo previo después de la barrera decidirá, ok, voy a traer este, este y este, que son los que me hacen falta, en base a los que están trabajando conmigo en los campamentos. Siempre el entrenador tiene que traer jugadores que le hacen falta. Cuando vos armás un equipo, si vos traés jugadores para completar, estás equivocado. En este país a veces traen jugadores para completar. Para arreglar. No que le hacen falta. No, no, no. Y la selección mucho más porque se nota. El entrenador va a traer lo que le hace falta y va a decir, si no lo pongo de entrada en el segundo tiempo seguramente va a jugar. Pero lo que le hace falta. No traigan otras cosas porque le va a sobrar. El entrenador siempre es así. Y creo que hay cuatro o cinco. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Rubén Israel y vos, ¿trajeron jugadores para completar o para lo que hacía falta? No, para lo que hacía falta. Lo que hacía falta. Sí, lo que hacía falta. No para completar. No, 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 para completar. Nunca, por lo menos cuando me ha preguntado a mí, le digo, si vos pensás yo te tengo que respetar, pero no para completar. Lo que hacía falta es lo que él iba a jugar. No, pregunto. Sí, lo que iba a jugar él. Claro, pregunto por nivel selección. Sí, no, cuando él me decía lo que iba a jugar, me decía, Juan, ¿qué te parece? Estos son los jugadores. Dale, con esto trabajamos porque es lo que iba a utilizar él. Las convocatorias de esos que están en el exterior jugando, ¿para vos consideras cuáles son los jugadores para completar? Que vinieron solo para completar. ¿De todos los que pasaron? Sí, de todos los que pasaron. Joaquín Rive vino para completar. Para mí particularmente vino para completar. Después pasaron muchos chicos que trajo Hugo Pérez que quería mostrar, pero nunca resultaron. Enrico. Enrico Dueña también. Para mí no es el jugador que... No nos desviemos porque eso ya pasó. Ya pasó eso, ya pasó. Después olvidémonos ya, eso es de otra época. Pero Che, lo que pasa es que parte siempre de lo que la expectativa va a estar, Che, sí, disculpame, pero la expectativa va a estar de los que trajo Hugo Pérez, ¿a quiénes va a tomar en cuenta Rubén de la Valle? No, pero ya mencionaste a Zabaleta, ya mencionaste a Zabaleta, que son jugadores que venían. Eso es lo que nos parece a nosotros, lo que parece a Juan, a Camila, a Boa, a él y a mí. O sea, por eso lo traje el tema. Es una opinión de nosotros, ¿viste? Ahora, vamos a ver qué es lo que quiere el técnico. Vamos a ver si de verdad, o lo va a llamar o no lo va a llamar, ese es el problema de Rubén de la Valle. Y nos preguntabas el caso de Joaquín, y aquí hay dos que lo pueden sustituir en la función que hacía Joaquín. Sí, no, para mí también, claro. Y puede ser. Y sobre todo lo más importante es... Espérate que ahora hagamos un ejercicio rápido. Va a haber terminado el campamento. Aprovechemos que está... Ok, ya dijimos, de Joaquín Riva caído. De Tomás Romero ya dijeron. De Cabal Z, ¿a quién? Vamos, rápido. Ahí es más difícil. No, por eso es que Cabal Z, concordábamos que lo traíamos. Sí, lo traemos. No hay ningún nombre para su placer. Bueno, Zabaleta. Tampoco. No hay ningún nombre para su placer. La pareja es central. Bueno, pero tenés que meter a Rudy Clavel, ¿no? Tenés que meter a Rudy Clavel. Como variante a Rudy Clavel lo podés meter. Si te falla en un momento, a Rudy Clavel lo podés meter. Pero es un por si acaso. Ya te vuelvo a repetir, depende de lo que quiera el entrenador. Si el entrenador quiere un libro y un stopper, creo que el stopper sería muy bueno Clavel. Muy bien, no te vayas, no nos vayamos, porque ya tenemos poco tiempo. Alex Roldán, ¿a quién? No, 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 ahí estamos bien. Amando Moreno, te estoy diciendo los cuatro que dijeron él. Amando Moreno, ¿hay alguno? ¿Alguno que trabaje? ¿Alguno que se parezca, que tenga el estilo? Depende cómo lo quieras poner al machito, depende cómo lo puedas poner. Porque si vos lo comparás con él y lo pones en la misma situación que él, te va a trabajar lo mismo. Depende dónde lo quieras poner. Sí, porque lo mismo cambia de punta y busca el ingreso de la área. Si vos lo querés poner en el medio, el chico tiene habilidad, este tiene habilidad, el otro más vertical, este un poco más a los costados. Yo le daría oportunidad al chico este de Municipal Imeño y Efraín Valladares. Pero ese es volante por derecha. Sí, pero te juega por afuera. Sí, pero te juega también por izquierda. Es que ahí, o sea, generalmente lo que hace Nelson, Elvin Alvarado, juega por derecha y Jefferson se tira un poquitito más sobre el interior y a veces después lo tira por izquierda. Pero no nos vayamos con la ancheta. Simple y sencillamente estábamos hablando de los extranjeros. De los jugadores que militan al exterior, que pueden venir, que estaban en el ciclo anterior y bueno, ya más o menos tenemos... Como Amando Moreno tiene una respuesta, por posición. Dale porque hay que pasar. ¿A quién? Dixon Rivas. Dale la oportunidad. Pero Dixon es lateral por izquierda. No, es volante por izquierda. Dixon es volante por izquierda. Sí, ya sé, pero yo te quiero decir que... Le puede dar la oportunidad. No ha estado en la selección, en un partido, porque no le ha dado la oportunidad. Bueno, ojalá, señor Rubén de la Barrera... Aquí ya le desmeditamos. No nos da caso, no nos da caso. Escúchenos, pero... Estamos tratando de colaborar. Haga usted lo que le parezca. Estamos tratando de colaborar. Bueno, pero definitivamente, vamos a ver que...